Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Enganchados al ganchillo Sí, al final así es como se va a llamar la serie porque realmente es el nombre que le estábamos dando desde un principio casi es el que nos enganchaba más y realmente es que ellos van a estar muy enganchados al ganchillo bueno, al ganchillo, a las agujas de tejer, a todo ese tipo de cosas porque no sé si habéis visto el episodio anterior pero si no yo os voy a dejar por aquí arriba dame un segundo porque es que ahora mismo creo que sí, que os va a salir por ahí no, por ahí por ahí arriba os va a salir una tarjetita con el episodio anterior para que podáis ver la introducción y de qué va toda esta historia y nos dejamos a esta parejita pues estrenando lo que es El Piso es una serie que simplemente va a ser para ver cómo funciona el pack para desbloquear todo lo que podamos y ver cómo funciona y ya está y a ver el juego y cómo nos funciona así que bueno, ella está por aquí guardando esto Bryce está pegando un bañito y dicho esto, pues nada, vamos a empezar con el vídeo bueno chicos, pues nada Eva se ha puesto un momentito aquí a ver televisión la verdad es que la tiene aquí muy cerca te vas a quemar la vista, hija mía no sé cómo va a ir la cosa pero vas a seguir tejiendo tenemos que seguir tejiendo calcetines hay que trabajar aquí un montonazo y vamos a poner multicolor verdes venga venga, dale caña mientras vas viendo la tele ¡ah! pueden ver la tele y tejer al mismo tiempo ¡ostras! genial Bryce, ¿tú qué sigues ahí? vale, cuando termines me vienes por favor te vienes aquí también te unes a ver el canal actual ahora estás terminando, gracias a Dios vale, venga, ya estás bueno, aquí tu señora esposa pues está ahí ya empezando a tejer y tú vas a tejer también, hijo mío es lo que hay así que... ¡ah! ya tenía... pues nada, dale, dale dale, empieza ahí pero cuidado, lo que os digo tener mucho cuidado con esas agujas que las miráis muy de cerca y a mí me da mucho miedo, ¿vale? porque es que sois un poco torpecillos a ver si conseguimos ganar un poco... estamos perdiendo dinero, chicos yo no sé qué pasa en lugar de ganar dinero le estamos perdiendo esto está excelente pero no hay ofertas no sé, ¿cómo podemos saber si hay ofertas o no hay ofertas? es que no, no lo sé a ver, pedir una cita no, esto tampoco aquí inscribirse en el Ministerio de Trabajo bueno, eso podríamos hacerlo como tejedores oficiales pero bueno, vale ya tenemos nivel 3 vamos a ver explorar plopsy vamos a ver calcetines largos a ver cómo va esto de precio bueno gorro de ozo azul de ozo azul prendas de punto hechas a mano con amor jolines, pues aquí ya tienen bastante bastantes cosillas y velas y todo es esas cosas ¡ah! vale, vale pues oye hay que trabajar, chicos no sé si sería mejor lo que sea mediocre y mirar de calidad excelente hijo mío pero es que tú lo haces todo lo haces excelente ¿o qué? baño de baja calidad madre del amor hermoso darse un baño no siempre da deja sensación de profunda higiene una bañera de mayor calidad mejoraría la experiencia pues chicos es lo que hay o aquí o espabiláis aún gracias podéis dar gracias de que tenéis para bañaros ¿vale? porque sobreviviendo a la basura el pobre Alejandro vamos lo que ha tardado en poder tener un sitio para poderse asear así que no os quejéis que vosotros vais bien venga a ver cómo vamos va a ver tú cómo vas hija mía seguimos con esos calcetines mediocres no sé si habría que deshacer proyecto de punto sería sería un buen un buen de esto deshacerlos a ver calidad normal hija mía mira deshaz estos deshazlos ya está y luego lo vuelves a tejer por favor y tejer objetos de punto cobertores para buzones tejer colgadores para plantas vale vale pero vamos a intentar a ver si podemos tejer algún calcetín que te salga bien vale creo que hemos deshecho el multicolor vamos a deshacer el multicolor y tú Bryce hijo que ahí dale que te pego ey los pobres tienen sueño ya Bryce cómo lo llevas hijo estás contento te han salido bien te han salido normales bueno pues sí vamos a ponerlos a la venta va oye sabes lo que estaba pensando que le podías regalar esos calcetines a Eva y así vais practicando pues no los ponemos a la venta vale venga vamos a tejer más va ropa de punto va tejer calcetines que no tenemos más va vamos a poner medianos calcetines cortos grises con mapache va a ver si tenemos suerte y podemos sacar unos buenos calcetines hija tú que estás deshaciendo uff está enfadado vecinos ruidosos ya empezamos es lo que tiene vivir en los pisos hijo mío a ver llama a la puerta educadamente primero vamos a llamar a la puerta a ver qué pasa con estos vecinos porque ya está bien a ver hola Arun qué pasa vecino qué tal mira vamos a quejarnos de ruidos fuertes oye que a ver ya os estáis pasando nosotros estamos aquí trabajando y tú estás aquí haciendo vale tienes razón hemos mostrado muy poca consideración vale vale no te preocupes pues vamos a presentarnos amistosamente porque vale pues no no nos presentamos da igual anda déjalo déjalo vente aquí vas a ver el canal actual que así te sube lo que es la diversión también y vas a continuar con el proyecto de punto ahí dale vale que te pego a ver no miréis mucho la tele está bien que la veáis un poquito pero no la veáis mucho porque igual igual perdéis algún punto vale vamos a vamos a compartir ideas mira estoy haciendo ahora mismo unos calcetines cortos tú que estás haciendo pues yo unos largos no medianos creo que era no estoy deshaciendo a ver tú que estabas haciendo que espérate está tejiendo estos están puestos a poner a la venta vale y estos que tal excelentes bien bien venga bien tejer ropa de punto no vamos a probar con objetos de punto va vamos a probar cobertores para buzones no colgadores para plantas claro que sí y vamos a poner venga este más sencillito venga va alguno tendremos que hacer para casa eh venga ponlo a la venta claro que sí bueno es una joya que podamos hacerlo desde el orden desde el teléfono móvil porque así no nos hace falta todavía ningún ordenador ni nada vale pues nada vamos aquí siguiendo con la con el tejido oye tú no te has cambiado ni nada hija vas a tener frío vale proyecto completado muy bien hijo estáis muertos de sueño así que vamos a vamos a mira yo creo que te vas a ir a dormir directamente eh no hay que ponerlos a la venta a ver cómo han salido de calidad normal uy es que parece ser que si no está muy muy bien oye si se los regalas a Eva venga va vamos a regalárselos a Eva Eva que te voy a regalar unos calcetinitos vale corazón porque eh hace mucho frío en el apartamento vale en el piso hace mucho frío y no sé me da cosilla podía ponerlos a la venta pero eh tú ahora mismo estás así que como lo diría yo no igual te coges frío o algo podríamos haber puesto unos pijamas más calentitos pero como estábamos ya yendo hacia el verano pues eh hijo que estás haciendo vamos estamos charlando eh charlar compartir ideas vale vale mientras tejemos podemos hablar sí creo que sí vale Eva ha terminado otra pieza vamos a ver que tenemos calidad excelente bien bien Eva perfecto venga eh ¿qué hacemos? necesitamos dinero ya ya pondremos cuando nos salgan bien del todo aunque este es excelente pero ya ya pondremos algunas cosillas en casa de momento tenemos que ganar dinerito como sea y es lo que hay eh ¿qué vais a hacer mis niños? ah vale que Bryce les regala los calcetines ay qué mono Bryce hijo oh muchísimas gracias corazón eh te voy a dar un besazo claro que sí te doy un besazo por esos calcetines y vale y ahora ¿cómo me los pongo? espérate ay si son estos vale entonces añadir al armario ¿y ahora cómo me los pongo? no sé eh cariño eh yo no es por nada pero sabes eh hace sueñito oye pues Bryce mira como hace frío y qué tal si nos vamos a dormir ¿cómo podemos ponerlos los calcetines? planificar atuendos tenemos que ir al cas agotamiento dentro de 32 minutos punto perfecto una labor bien entretejida con un diseño regular sin puntos sueltos casi perfecta en todos los aspectos genial bien está contenta vale y Bryce está contento también con este tipo de cosas nueva buena amistad bueno Bryce no lo he tejido yo por regalar un artículo de punto bueno chicos pues no sé realmente cómo narices se ponen los calcetines porque si en teoría Bryce se lo ha regalado y debería haber los ha guardado en el armario no entiendo cómo no le salen en el inventario porque esto lo ha hecho ella esto lo ha hecho ella no entiendo cómo nos ponemos los calcetines pues no lo sé no tengo ni idea pero bueno vámonos a dormir que es tardísimo y estamos muy cansados venga bueno Bryce se está haciendo pis se está haciendo mucho pis no aguanta también tiene mucha hambre así que vas a preparar aquí cada vez tenemos menos dinero en lugar de tener más dinero tenemos menos así que vamos a servir desayuno y vamos a hacer una macedonia no nos arriesguemos no tenemos dinero para una alarma que yo sepa ¿has ido al baño? sí vale venga prepara ahí el desayuno cuidado no te cortes Bryce por favor vaya culoprieto culoprieto quiere comprar tu gorro de oso verde en plopsy si accedes a la venta busca el artículo en el inventario y envíalo de nuevo a su hogar definitivo oh espérate no es el de es el de ella sí 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 vale entonces tenemos que enviar 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 en plopsy julín porque me sale dos veces vamos a ver momento que yo me pierdo aquí a ver ninja del punto quiere comprar tu gorro del oso azul vale si accedes a tu venta vale vale el azul o sea el verde y el azul hay que enviar vale enviar y tú Brian el azul quieren tu azul venga enviar bien bien vale ah vale vale esperaros esperaros el par de calcetines medianos grises con mapache ya está disponible para todos los miembros de la unidad doméstica en crear sim selecciona planificar atuendos en una cómoda o en un espejo para ponerlos vale es verdad que en el case habían objetos desbloqueados entonces se nos desbloquean y hay que ir vale vale genial bueno pues nada hay que enviar estos objetos chicos que te ha salido una mierdecita la macedonia yo no digo nada pero nada no te preocupes hijo tú come come aunque haya salido mal ¿dónde vas? ah que vamos a enviarla por correo oye ¿has mandado el gorro o has mandado el plato? a ver me lo explicas venta en plopsi bien bueno vamos recuperando dinerito genial pues anda ven aquí por favor siéntate desayuna bien y esta niña sigue aquí durmiendo hija ¿tú dónde estás? ah no no se va a mear vale corre corre que no llegas mi niña vale o sea que ahora podremos ir a la cómoda y ponernos el atuendo vale corre ve eso manda el el pedido por favor porque y vamos a servirnos una ración venga ala eh niño tú ahora mismo lo que puedes hacer es guardar esto ya lo sé está hecho mira ¿sabes qué? límpialo no ha salido bien da igual vale vale hay que estar al tanto de las notificaciones vale el periodo de votación casi ha finalizado no tenemos nada Eva ¿has mandado ya el gorrito? ¿lo tenemos ya? sí perfecto vale pues a ver Bryce vamos a ver tú ¿cómo estás? vas a guardar eso bien genial no a limpiarlo vamos a limpiarlo es verdad el periodo de votación ha finalizado chico bueno casi casi no tenemos puntos de experiencia ni nada con tu mujer puedes hablar vamos a ver amistoso a ver si podemos hablar de todas estas cosas y que va que va bueno a ver vamos a expresar admiración yo creo que no sé cómo van las votaciones la verdad es que me da miedo pero no tenemos puntos y no tenemos tiempo de ir a hablar con los vecinos ni con nadie es que lo chungo es eso es que no podemos no nos da tiempo así que podemos darle las gracias por el no podemos darle las gracias quejarse del plato no 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 te vas a quejar del plato encima que te lo hace vaya nada más faltaría vamos a compartir ideas va oye que te parece seguimos ahí trabajando no pues casi que sí oye y que tal si vamos a nos ponemos los calcetines esos que habías hecho igual hay para los dos no lo sé tú crees que habrá para los dos pues igual sí voy a mirar a ver a ver si me puedo poner los calcetines porque la verdad bueno no mira sabes que casi que mejor nos cambiamos nos abrigamos vamos a atuendos por favor y cambiar atuendo y te pones hace fresquito hace fresquito y no tenemos nada que nos abrigue pues mira ponte en chándal que vas a ir más cómodo y tú hija mía pues lo mismo para estar en casa chándal ¿no? está mala hijo te ha salido aquí a ver ya lo sé me ha salido un poco para allá ¿no? pero ¿qué quieres que te diga? hija he hecho lo que he podido mira ponte en chándal no sé vas a tener frío ya lo sé pero por lo menos no sé si vais a ir bien abrigaditos o no pero bueno no hemos puesto todavía muchos atuendos la verdad es que tengo que cambiarles hacerles el cambio de cas y hijo vas a ver la tele o algo me parece perfecto porque vamos a tener que seguir trabajando el periodo de votación pues ¿qué te pasa mi niño? no, no, no ponte a ver canal a ver que tenemos canal nuevo canal de acción canal cívico vamos a ver parte meteorológico canal deportivo mira vamos a ver el canal de noticias vamos a ver cómo va la pandemia ahora siéntate ella va a poner a la venta o sea va a enviar el artículo claro que sí y vas a ponerte a tejer venga ropa de punto vamos a tejer pero hijo tú solo puedes tejer calcetines vale estos ya los tenemos desbloqueados bien y vamos a poner pues no sé venga azules y blancos va este ala tú ve haciendo niña tú cómo vas estás desayunando todavía bien vale de momento no tenemos nada más vendido vale pues ven a ver aquí el canal actual ay calla que está hablando con alguien charlar con ángel pero que hace esto aquí mujer bueno pues presentación amistosa claro que sí y vamos a ah pues no pues no nos vamos a oiga señor ya que estamos oye y si las ponemos en plopsy también igual lo podemos vender buena idea aunque en teoría tendría que ser lo que tejiéramos pero da igual porque en principio mientras vendamos por plopsy hay que tienes que bañarte ya mi niña bueno ahora cuando termines te pegas un bañito vale ya sé la bañera es una porquería pero es lo que hay oye también podríamos intentar mejorar la la bañera pero no tenemos pieza de mejora así que no nos va a servir de mucho vamos a ver podemos mejorarla que va no tenemos piezas sería conveniente pero no lo tenemos pues nada vamos aquí a darle venga vamos a darle caña a ver si podemos sacarnos un buen dinerito de momento tenemos 950 vaya reparador bruno quiere comprar tu par de calcetines medianos grises ah vale pues a ver espérate cuál era el que tenía los calcetines grises de mapache creo que era ay calla que nos los podemos regalar igualmente se quedan vale pues vamos a enviar claro que sí venga a enviar y esto hay que ponerlo a la venta también poner a la venta bueno podemos añadirlos también al armario venga va no la hemos liado la hemos liado está disponible para todos los miembros genial pues hay que volverlos a hacer la hemos liado ah mira ya está aquí me cachis que no podemos añadir a favoritos y la bola de nieve porque la bola de nieve se guardaba en el inventario pues nada el añadir al armario no ha servido de mucho así que vamos a tejer y vamos a tejer objetos de punto ya podemos venga colgadores para plantas va vamos a poner pues venga una maceta rosa no sé a alguien le gustará digo yo aquí hay que hay que currar chicos es lo que tenemos vale disponible para el armario visto lo visto hay que creo yo ponerlo o regalarlos o algo así porque no lo entiendo muy bien esto ala venga que vamos a por los colgadores ya genial a ver llamada entrante eh oye figura te cuento tengo una idea buenísima para un negocio va a ser la bomba pero la cosa es que necesito unos cuantos simoleones más para ponerla en marcha mil más o menos sí sí no puedo permitírmelo lo siento mucho no vas a tener tus sueños porque nosotros estamos trabajando para cumplir los nuestros hija y yo que quieres que te diga es lo que hay venga que ya tenemos otros va que tenemos otra cosilla esto esto no está puesto en plopsy venga poner a la venta vamos a darle caña tenemos 985 simoleones Bryce hijo dale caña la bola de nieve no sé que ha pasado con la bola de nieve pero ha desaparecido del inventario no sé igual hubiéramos podido venderla pero no así que nada esto era lo de libros bueno pues nada esto lo que había de ser el taller pues ahí seguimos nosotros sin taller pero es que nos va bien para bueno bueno podríamos guardar las cosillas ahí no sé abrir y podríamos guardar mira esto lo podemos guardar ahí esto lo podemos guardar lo podemos guardar no es demasiado grande oh que pena pero bueno lo que vayamos encontrando lo podemos guardar de momento vale venga niña por donde andas bañándose vale genial a ver si podemos comprar pronto una ducha o algo y vamos remodelando la casa pero claro tiene que ser ir comprando muebles a medida que vayamos ganando dinerito porque sí que es cierto que los trucos pues no están permitidos bien 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 ya tenemos esto que hay que ponerlo a la venta también que por cierto te ha salido calidad normal pues bueno es igual igual tú no calla que era él excelente pero por qué Bryce le sale mejor a ver Bryce por favor tengo que ver exactamente cómo funciona esto tú eres creativo y seguro de sí y Eva es creativa también y alegre le hubiéramos tenido que poner a lo mejor perfeccionista o algo pero mejora más su habilidad pero ella sube habilidad más rápido entonces desbloquea los objetos antes vale 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 ala mi niño que hay que seguir hay que seguir trabajando como un loco vale tú pones esto a la venta perfecto vamos a seguir tejiendo objetos de punto venga va un cobertor para buzones vamos a hacer rosa lavanda venga uno lavanda va ya vuelves a tener sueño pero hijo no has dormido bueno mira ahora cuando termines te echas una siestecita echas una siesta vale y tú hija que haces sigues ahí bañándote es que claro con esa bañera es lo que hay bueno mi niña que como vas bien no le vas a contar algo a Bryce venga le vas a a ver elogialo claro que si Bryce lo estás haciendo genial he empezado yo primero yo era la que tenía más mañita así para estas cosas y resulta que me estás avanzando es que estás haciéndolo todo mucho mejor que yo y es que ya está bien vamos a hablar de intereses oye que tú crees que con el plopsi nos va a ir bien tú crees que vamos a ganar dinerito o cómo va la cosa hombre yo creo que por qué no vamos a ver otra vez las noticias mientras vamos tejiendo por favor y vamos a ver si tenemos ¡ep! ¡alfombras! venga vamos a por una alfombra morada y azul venga una blanca a ver se quedan un poco empanados me estoy dando cuenta a ver y lo que yo creo es que nos vamos a tener que tomar un día de fiesta porque no puede ser que estemos todo el santo día ahí tejiendo nada pues charla dile otra cosa porque hija vale el festival de las trastadas y las carcajadas está aquí pues oye yo creo que sería buena idea irnos al festival por lo menos nos aireamos un poquito porque es que está la cosa bastante cargadita de tanto trabajar pobre chicos míos es que tenemos puntos de influencia chicos a ver a ver a ver vamos a votar a ver que nos sale Bryce tú tienes puntos de influencia uy tanto y tanto que tiene puntos de influencia venga va va a ser ay es que está durmiendo vale a ver que querían comprarnos otro gorro genial el verde y amarillo ¿quién tiene el verde y amarillo? pues creo que Bryce efectivamente hay que enviar 87 simoleones bueno bueno vamos aquí mejorando poquito a poquito ay esto hay que ponerlo en plopsi también poner a la venta vale bueno pasaremos rápido porque claro nos pasamos aquí la vida no está cerrada la votación me cachis la mar ¿qué es lo que nos ha salido? los planes de acción bueno a ver ¿qué ha ganado? artes creativas bueno bien bien vamos bien vale perfecto no ha pasado nada chicos y venga que ahora nos vamos a ir al festival vale mira vamos a dejar ya de tejer y tú también vas a dejar de dormir vas a enviar esto lo ponemos a la venta vale ahora te echaste una siestecica bueno vale porque nos vamos al festival vale pues nos vamos al festival vale vamos a ver si despejamos un poquito la mente hombre bueno por fin después de dos horas y media esperando la pantalla de carga porque no veas lo que me ha tardado esperaros porque ahora vais a ver que el juego me va totalmente ralentizado vamos a ver lo tengo en pausa y aquí la gente se sigue moviendo esto es una cosa muy rara aquí tenemos a Jep el famoso Jep que yo todavía no lo he visto en vida ecológica y aquí resulta que va y me sale y si estamos en pausa ah vale no sé por qué no estábamos en pausa ¿qué vas a hacer mi niños? venga vamos a divertirnos un poquito bueno estamos súper cansados vale pero vamos a aprovechar así que nos vamos a unir a ¿qué? a los guasones venga a los guasones claro que sí hay a los brumistas los guasones son los amarillos sí sí vamos a unirnos a los bromistas un momento venga vamos a unirnos a los bromistas en grupo claro que sí estamos muertos muertos no sé lo que vamos a aguantar vale no vamos a poder hacer gran cosa pero aquí Mila también está con un poco de dolor de espalda y esto va a ir súper lagueado y eso que he cerrado bastantes cosas del juego o sea del ordenador pero aún ya sí es que esto es vamos ala mi niño ¿cómo vamos? nos hemos unido eh hija hija tú te has unido pero ven únete a los bromistas por favor en grupo por favor no deja de comer lo que sea es que tiene hambre la pobre la pobre tiene hambre tú traga eso venga vamos empatados vamos empatados venga y estos que hacen ahí oye este señor que no voy a Suzuki pues vamos a presentación graciosa claro que sí y tú también no vamos a hablar con Baako porque si hablamos con Baako igual nos morimos ¿vale? porque lo vamos a tener pegados ahí hasta venga presentación graciosa y tú pues vas a presentarte graciosamente a este chico a ver y le vas a decir pues no sé y a Mila a Mila también te puedes presentar claro presentación graciosa le vas a decir a este señor que los guasones han saboteado el festival claro que sí y le vamos a cantar el himno va que tenemos que tenemos pedido tenemos pedido chicos tenemos pedido aquí nos podemos divertir y los pedidos van saliendo genial vamos a ver a ver espera espera un momento un momentito Ninja del Punto ha contestado esto es una pasada gracias te dejaría una buena valoración pero me supone demasiado esfuerzo jodo pues que mala leche ¿no? pues muchas gracias Ninja del Punto muchas muchas gracias y esta está más aburrida aquí está más aburrida que una ostra vale culoprieto1 ha contestado acabo de recibir tu producto no sabía que culoprieto estaba en marcha es un poco más pequeño de lo que imaginaba pero gracias de todos modos culpa mía por no leer la descripción con más atención hoy mira por lo menos esta persona pues ha tenido un poquito de decencia ¿no? a ver vale se supone que no ha leído bien la talla debe ser muy cabezona la verdad o cabezón no sé quién es ese culoprieto pero bueno que aquí vamos y vamos a cantar el himno de los bromistas hijo a ver si te animas un poquito ven aquí a animar un poco a tu señora que está más aburrida que una ostra venga cántale el himno de los bromistas también va tú estás incómodo ¿por qué? porque tiene un montón de sueño lo tenemos un poquito chungo vamos a pedir comida a ver una brocheta una brocheta que más barata va hoy cenamos fuera hoy nos damos el lujo madre mía hija mía vete al baño corre vete al baño luego comeremos también pedirás comida a ver también una brocheta o aquí hay algo más barato a ver pedir comida y vamos a un huay con va y luego ya pues nos iremos para casa y vamos a dejar no sé quién va ganando creo que van ganando los bromistas porque siempre que vale ahora no nos dice nada de los bromistas a ver cariñete cómo vamos hemos ganado los bromistas bien bien perfecto nos han dado 500 simoleones no no nos los han dado se ha cerrado el puesto pues nada nos hemos quedado sin comer se acabó bueno pues eso se acabó la fiesta y se acabó también el episodio con estos fuegos artificiales si os ha gustado pues ya sabéis no os olvidéis de dejar un fantástico me gusta suscribiros al canal si no lo estáis vamos a ver los fuegos suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de activar la campanita para no perderos ninguna notificación si youtube no os avisara por lo que sea pues tenéis las redes sociales que allí os compartimos todo también así que si no os enteráis por un lado os enteráis por otro y nada sin más yo ya me despido eso que cuidaros mucho y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la próxima chao amores muah